Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Hermanos, al llegar a esta última reflexión de nuestro retiro, encomendemos a María Santísima el cultivo de nuestra vida interior, de nuestra unión con Dios y siempre un espíritu de servicio para con nuestros hermanos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, regalamos nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, como comentamos en nuestra anterior predicación, deseamos hacer una especie de resumen y también algunas indicaciones o sugerencias prácticas. Nosotros iniciamos nuestro retiro comentando que la soledad es un hecho humano que es ambiguo, puede servir para el bien o puede servir para el mal. Es interesante ver en el Evangelio del domingo primero de cuaresma, según la versión de San Marcos, es decir, la versión de las tentaciones según San Marcos, en el versículo 13, Marcos 1, 13, nos resume toda la presencia de Cristo en el desierto diciendo que estaba rodeado de fieras y que los ángeles le servían. Eso es Marcos 1, 13. Cristo en la soledad del desierto está rodeado de fieras y está rodeado de ángeles. Y eso tiene un sentido alegórico muy interesante porque parece sugerir que en el desierto o nos vamos volviendo más semejantes a las fieras, es decir, egoístas, agresivos, o nos vamos volviendo más semejantes a los ángeles en el sentido de desprendido de las cosas de este mundo y deseosos únicamente de la gloria de Dios. O sea que el desierto tiene esa doble característica y como este año es año de San Marcos, entonces en el Evangelio, cuando se lea ese Evangelio en unos pocos días, entonces hacen el favor de acordarse de este retiro porque ahí está Cristo en soledad rodeado de ángeles y de fieras y eso es lo propio del desierto. Se llega a la soledad por muchas circunstancias. Hay personas que llegan a la soledad en contra de su voluntad, forzadas por un accidente, por una enfermedad, o simplemente porque no llegó esa persona que hubieran querido que llegara, pero no llegó esa persona que hubiera podido marcar una diferencia en su vida para formar un hogar o algo parecido. A la soledad se llega a distintos modos y es muy importante en nuestro caso entender que lo que nos ha llevado a la soledad es el anhelo del reino de Dios. El derecho canónico tiene una expresión muy clara a este respecto cuando se refiere a los candidatos o los que se van a formar para el sacerdocio. Es importante que se trate de personas que tienen una capacidad para hogar, para pareja, pero que renuncian a esa capacidad. Es una cosa interesante si lo piensas bien. De hecho, el Papa Francisco fue consultado al respecto y hace ya unos años dijo expresamente que si se da una tendencia las palabras fueron estas tendencia homosexual arraigada el candidato no es apto para el sacerdocio con lo cual se indica que el sacerdote no es una persona incapaz de pareja no es una persona incapaz de hogar sino que es una persona que tiene una capacidad a la que renuncia por un bien mayor. Esa es la idea que la Iglesia tiene del celibato. La capacidad que incluye desde luego el ser heterosexual la capacidad la debe tener el candidato. Pero es una capacidad a la que la persona renuncia por un bien mayor. Es un dato importante. Y esto quiere decir que para nosotros celibato, voto de castidad, voto de virginidad siempre va unido a un llamado interior. Cuando el celibato cuando la soledad propia de un voto de castidad o un compromiso de celibato se vive como algo exterior que de alguna manera me oprime me limita entonces se vive con tristeza se vive con amargura y conduce muchas veces al capricho conduce como a esa búsqueda de donde está mi compensación donde está mi parte cuál es la porción con la que yo puedo satisfacer mi ego. Eso sucede cuando miramos la soledad como algo que viene de fuera hacia adentro. La auténtica soledad la soledad fecunda es siempre algo que nace en lo profundo en lo profundo del corazón y nace en lo profundo como un anhelo como una prisa una urgencia por el reino de Dios. Entonces vamos a en esta charla final vamos a hacer varias reflexiones la primera de ellas es sobre esa frase que dice Cristo de los eunucos por el reino de Dios eunucos en razón del reino de Dios que es una expresión bastante fuerte me parece que ya en alguna predicación comentamos que el ser eunuco era visto como una maldición en la cultura clásica en la cultura tradicional judía el eunuco era visto como un maldito porque la fecundidad fecundidad en términos de tener hijos de engendrar hijos de formar un hogar era visto como el gran logro el gran logro y de alguna manera es la manera es el modo primero de inmortalidad la idea de una inmortalidad personal es algo que solo poco a poco va despuntando en el antiguo testamento en cambio lo que si está claro desde el principio es que hay como una prolongación de la vida a través de los hijos por eso una expresión máxima de odio es lo que dice por ahí un salmo ¿no? ese pobre salmista está agobiado y dice que sus enemigos mis enemigos me desean lo peor a ver si se muere y se acaba su apellido es decir que se acabe el apellido es como que no deje de descendencia que se acabe el apellido es como una segunda muerte es el remate de la muerte si tú te moriste físicamente pero no se acabó tu apellido dejaste de descendencia según la mentalidad del antiguo testamento eso significa que de algún modo sigues viviendo tu nombre se sigue pronunciando pero si la persona muere en esterilidad murió y murió murió y se acabó murió y ahí ya no se pronuncia más su nombre repito lo de la inmortalidad personal en esto concuerdan yo creo que todos los exégetas es un dato de revelación que solo poco a poco se va revelando si se revela con claridad en el antiguo testamento porque encontramos en efecto que en el segundo libro de los Macabeos se habla de una resurrección personal ustedes recuerdan en el segundo Macabeos capítulo 7 el famoso pasaje de aquella mamá que tenía 7 hijos y se los fueron torturando y matando uno por uno estos muchachos que están siendo torturados y parte de la tortura era mutilarlos entonces ellos decían uno de ellos en particular decía yo recibí de Dios estos miembros y por él los entrego y yo los voy a recuperar tiene esa idea de la recuperación eso es inmortalidad personal eso es resurrección personal pero eso llega al final al final del antiguo testamento lo más tradicional digamos lo más lo más común en el conjunto del antiguo testamento es la idea de que la inmortalidad se prolonga a través de los hijos y ese es el gran logro por eso el salmo ese de bendición tu mujer como un habido como una parra fecunda tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que ama al Señor esta es la bendición conclusión el que no tenga eso es un maldito Jeremías por ejemplo que movido por el Señor queda sin hogar queda sin esposa queda sin hijos es como que de alguna manera se está representando es una profecía en acción está representando está siendo presente ante el pueblo la maldición del pueblo la maldición del pueblo que se queda estéril por su rebeldía entonces el eunuco es el eunuco es un maldito el eunuco es un excluido aunque como también comentamos me parece en el profeta Isaías está ese pasaje que habla de la bendición del eunuco si guarda los sábados algo le queda reservado al eunuco pero dice dice Cristo nuestro Señor eunucos por el reino de los cielos y esa expresión hay que tomarla yo creo que con toda su fuerza eunuco es el que es incapaz es el que es incapaz el que está imposibilitado y parece que la enseñanza de Cristo equivale a que aquel que se apasiona por el reino queda inhabilitado queda imposibilitado realmente de darle a una mujer lo que esa mujer quisiera que es la exclusividad que es el hogar que son los hijos la mujer judía la mujer judía se realiza a través de la maternidad la mujer judía sabe que tener hijos dar hijos es es su vocación primera es su realización es su bien en el mundo es la alegría de su esposo por eso historias como las que conocemos de la esposa de Manoaj en el libro de los jueces la mamá de Sansón como por ejemplo obviamente Sara la esposa de Abraham que también era estéril Isabel la esposa de Zacarías que era estéril es decir todas estas personas todas estas mujeres realmente sienten frustrada su feminidad sienten frustrada su presencia en el mundo porque no pueden dar hijos entonces el ser eunuco por el reino de los cielos significa yo no le voy a poder dar a una mujer lo que una mujer realmente necesita en un estudio que se hizo en mi país en un estudio con rectores de seminario se miraba un poco la situación un tema muy delicado un tema muy incómodo pero se miraba la situación de las faltas contra celibato con mujeres y con hombres porque pues también se da el caso de relaciones homosexuales de sacerdotes y ustedes saben que la inmensa mayoría de los abusos cerca de entre el 80 a 90% de los abusos que cometen los sacerdotes suceden con menores de edad hombres es decir hay un componente homosexual que luego se ha querido negar y lo niegan de una manera y de otra pero las cifras están ahí y la realidad es que la inmensa mayoría de los casos tienen que ver con varones entonces analizando porque se está dando un aumento de las faltas contra la castidad o contra el celibato en clave de homosexualidad aparecía un dato muy interesante y es que la relación inapropiada por supuesto la relación inapropiada con una mujer una relación que incluya intimidad que incluya sexo que incluya pareja es una relación inestable ¿en qué sentido? en que la mujer siempre va a querer más y más va a querer más tiempo va a querer más atención va a querer más dinero también en muchos casos va a querer más dinero es decir ¿a dónde te gastas la plata que no te gastas conmigo? esa es una pregunta que la tiene toda mujer admítalo o no lo admita ¿dónde te gastas la plata que no te gastas conmigo? entonces la mujer tiene esa característica de aspiradora y entonces la mujer quiere más tiempo la mujer quiere más atención más detalles porque finalmente la gran conquista del corazón femenino no es tener sexo eso no una mujer que quisiera y las hay podría ser tan promiscua como quisiera y siempre va a encontrar un hombre ese no es el tema de ellas el tema de ellas es tiempo ella quiere tiempo entonces la relación heterosexual cuando cuando el sacerdote se enreda en una relación heterosexual entra en una situación de inestabilidad porque poco a poco esta mujer va a querer más más tiempo más atención más cariño más dinero más de ti más de ti porque no me das más porque finalmente lo que ella quiere es compartir la vida el gran tema de la mujer no es tener sexo la gran obsesión de la inmensa mayoría de las mujeres no es tener sexo a pesar de que su cuerpo teóricamente tiene mayor capacidad de placer que el cuerpo nosotros los varones pero esa no es su obsesión la obsesión en la mayoría de las mujeres no es tener placer habrá casos la gran obsesión es compartir la vida y eso significa pasar las buenas las malas estar juntos vivir juntos y usted lo puede mirar en los matrimonios felices que usted conoce siempre es aquí estamos los dos en esto aquí estamos con mi familia en esto aquí estamos los dos en esto en cambio la relación típica la relación homosexual típica muchas veces si se concentra en la intensidad del placer y reclama menos tiempo aunque eso también cambia porque hay distintas maneras como los homosexuales viven sus relaciones entonces ¿qué es lo que sucede? ¿por qué parece que están aumentando los casos de relación homosexual? porque la relación homosexual es más fácil de ocultar en el sentido de que demanda menos tiempo usualmente en la relación homosexual la persona exige exclusividad pero no tiene el interés de compartir toda la vida todo el tiempo tiempo la palabra clave es tiempo compartir todo el tiempo ¿por qué estoy haciendo esta anotación que me parece muy interesante la diferencia entre la falta de castidad homosexual y la falta de castidad heterosexual? estoy comentando esto porque aquí entiende uno la sabiduría de Cristo cuando dijo eunuco eunuco quiere decir el que queda imposibilitado y es muy importante como todos tenemos familias amigas personas amigas y tenemos mujeres amigas mujeres cercanas y existe siempre el riesgo tengo que llamarlo riesgo de que uno se interese por alguna mujer o alguna mujer se interese por uno uno tiene que recordar y tener claro esta mujer es un como llamarlo como un remolino un remolino que succiona tiempo lo que ella quiere yo no se lo voy a poder dar lo que ella quiere yo no se lo voy a poder dar tener esa claridad y eso que es según Cristo se llama declararse eunuco lo que ella quiere yo no se lo voy a poder dar o sea yo podré aprovecharme de ella porque lamentablemente eso sucede la mujer implica su afecto y el hombre implica su sexo es una desproporción ahí que causa mucho dolor más adelante entonces lo que ella quiere lo que ella quiere es tiempo tener todo mi tiempo tenerme solo para ella que yo me gaste para ella que yo viva junto a ella y en cierto sentido para ella yo no se lo voy a poder dar entonces en otra predicación mencionábamos lo de los lentes color sangre de Cristo que es una expresión muy fuerte que hemos de utilizar nosotros los sacerdotes San Carlos Borromeo San Carlos Borromeo nos decía mira cuando vayas a ver a las personas míralas como redimidas míralas como redimidas por la sangre de Cristo recuerda el precio que se pagó por ellas ese es un argumento válido espiritual para ayudarnos a guardar santamente nuestro celibato pero ahora estamos comentando un argumento práctico y humano lo que esta persona quiere yo no se lo voy a poder dar y como no se lo voy a poder dar lo que va a suceder aquí en esta relación es que yo voy a terminar engañándola a ella haciéndole creer que ella es más importante para mí de lo que es y ella me va a terminar engañándome a mí como si ella fuera únicamente una presencia de cariño de dulzura ella no es presencia de cariño y de dulzura ella está invirtiendo es como el que invierte en un banco en un CDT en un depósito a término ella está invirtiendo cuando ella da de su cariño de su sonrisa de su dulzura de su seducción ella está invirtiendo para sacar algo y que es lo que ella quiere sacar tiempo ella quiere tu tiempo quiere que tú estés con ella vivas con ella entonces por eso es una relación falsa es una relación mentirosa es una relación engañosa porque en esa relación él la está engañando a ella haciéndole creer que la ama profundamente y realmente lo que hay es deseo y ella lo está engañando a él en el sentido de que ella parece que fuera una presencia de dulzura pero no ella está invirtiendo ella está invirtiendo y la prueba de que está invirtiendo es que cuando ella no ve que le llega el rendimiento el interés de lo que está invirtiendo como cuando una persona invierte en un banco y entonces espera recibir un rendimiento a ver que se vea lo que estoy recibiendo y eso se nota muy especialmente en la demanda de exclusividad entonces ella no quiere que trate a otras personas concretamente a otras mujeres como la trata ella ¿qué significa eso? que ella está pidiendo una cuota está pidiendo su cuota entonces es una relación engañosa y la palabra de Cristo que muchas veces en las distintas traducciones esta palabra la disimulan la palabra eunuco la disimulan a mí me gusta que quede la palabra que es y me gusta que se entienda lo que está diciendo Cristo usted realmente es inhábil para eso usted lo que va a hacer es dañarle la vida a esa persona y probablemente dañársela también usted pero hay otro aspecto que hay que destacar aquí y es que son eunucos por el reino de Dios por el reino de Dios y desde hace unos años el mejor ejemplo que yo tengo de lo que es ser eunuco por el reino de Dios pues aparte de nuestro Señor Jesucristo y los sus apóstoles está en el en el Antiguo Testamento en esa historia en esa historia del pecado de David ya va a ver por qué esa historia es tan interesante mire usted lo que pasó ahí perdón David como ya sabemos toda la historia segundo de Samuel capítulo 11 David queda atrapado por la lujuria porque ha visto a esta mujer muy hermosa que se está bañando y entonces él manda traer a esa mujer al palacio real la traen y él tiene relaciones con ella bueno la mujer le manda decir a David estoy embarazada el esposo de esa mujer se llamaba Urias Urias no pertenecía al pueblo de Dios por sangre él era de procedencia extranjera la Biblia siempre lo llama Urias el hitita pertenecía a otro pueblo el pueblo de los hititas pero Urias el hitita estaba sirviendo en el ejército de David bajo las órdenes del general fiel que tuvo siempre David que se llamaba Joab entonces Urias era soldado de David bajo mando de Joab cuando David recibe la noticia del embarazo de esta mujer llamada Betsabe entonces David quiere tapar su pecado y aquí es donde viene lo interesante porque obviamente David en este pasaje no es ningún testimonio de castidad pero Urias sí porque David llama manda llamar a Urias y el propósito de David es que Urias duerma con su mujer se quede con su mujer y como es tan natural dentro de esa cultura bueno dentro de muchas culturas que dormir juntos implica la posibilidad de sexo de hecho no me acuerdo ahora si es en el libro eclesiástico o en o es en el libro de la sabiduría donde se habla de el placer que acompaña al sueño como un modo delicado eufemístico de decir sexo el placer que acompaña al sueño el dormir con otra persona entonces David manda a llamar a Urias y bueno y que como están las cosas allá en el frente de batalla pedazo hipócrita el David y como están las cosas allá en el frente de batalla no todo bien bueno vete a tu casa descansa ya en tu casa obviamente lo que él quiere es que durmiendo con su mujer y por consiguiente se sobreentiende teniendo sexo con su mujer cuando ya venga el nacimiento del niño pues hay un pequeñito descuadra de unos poquitos días pero pero pasable exactamente pasable entonces entonces esa es la estrategia de David pero Urias no va a su casa y sabemos que la mujer de Urias pues era muy bonita para gustarle al rey David que tenía esto es horrible decirlo pero que tenía tanto de donde escoger quiere decir que Betsabe tenía un cuerpazo como se dice un poco un poco en lenguaje informal pero Urias no va donde la mujer Urias se queda durmiendo ahí en el cuartel de palacio y entonces David ve que le empieza a fracasar el plan lo llama otra vez y bueno y por qué no fuiste a dormir a tu casa para ver si logramos tapar mi adulterio bueno no le dijo así exactamente pero pero sí lo pensó y entonces y viene la frase de Urias cómo voy yo a dormir con mi mujer literalmente dice cómo voy yo a disfrutar de mi esposa mientras estamos en batalla mientras estamos en guerra entonces David le da una sobredosis de licor sobre todo vino vino fuerte que tomaban en esa época porque el vino que nosotros solemos tomar ahora tiene más bien alcohol bajo le da un vino fuerte lo emborracha y este hombre se dice en mi país podrido de la borrachera absolutamente ebrio no va tampoco a su casa es más fuerte la conciencia que él tiene estamos en guerra hay que defender hay que defender a Israel de los filisteos esa es la imagen del reino de Dios del que está trabajando por el reino de Dios es que Urias es que a Urias no le gustaban las mujeres a Urias le gustaban las mujeres era casado tenía su esposa el problema no era ese a Urias le gustaban las mujeres Urias estaba capacitado para tener sexo con una mujer pero en el corazón de Urias hay una urgencia mayor y esa urgencia mayor es hay que defender el reino de Israel es impactante cuando uno compara el corazón de Urias y el corazón de David en este pasaje porque el corazón de Urias es tan importante es defender el reino de Dios tan importante es defender a Israel que yo no me quiero distraer no tengo cabeza o corazón para en este momento entrar en juegos de amor y en sexo yo no estoy para eso porque mi corazón está en que hay que defender la casa de Dios de hecho Urias está defendiendo a David Urias está defendiendo a su rey y ya sabes como le paga el rey bueno se le dio oportunidad no la aprovechó entonces manda esta orden Joab pon a Urias en lo más crudo de la batalla retírate y déjalo solo para que lo maten es decir es una traición de lo más asqueroso que se encuentra en toda la Biblia y así sucede y así matan a Urias pero Urias muere luchando por el reino de Dios Urias aunque era una persona casada experimenta la castidad por el reino pero no es una castidad forzada no es la castidad de la persona que se muere de ganas por estar con Betsabe pero me voy a aguantar me voy a aguantar me voy a aguantar esa no es la castidad de Urias la castidad de Urias es el despuntar el amanecer de un amor más grande y eso es lo que nosotros necesitamos tener un amor más grande que sea de tal tamaño el amor que hay en nosotros por defender la casa de Dios por defender el reino de Dios que crezca en nosotros tanto el amor que por una parte nos veamos como eunucos yo no le puedo dar ni a esta ni a esta ni a ninguna mujer le voy a poder dar nunca lo que la mujer quiere porque acuérdense de mí bueno yo supongo que esta conclusión llegamos todos mire la mujer quiere tiempo la mujer no quiere aventuritas la mujer no quiere un rato de placer rato de placer lo puede tener ella de muchas maneras y con muchas personas la mujer lo que quiere es tu tiempo lo que te quiere es ahí y a mí me causa gracia en redes sociales me causa gracia las fotos de los matrimonios porque será que yo estoy obsesionado con este tema pero yo siempre veo a los esposos con una cara de gente forzada sí porque a las mujeres les encanta sacar sí les encanta sacarse fotos que aquí estoy paseando con mi esposo hay una parejita sobre todo que la tengo más vista y entonces que aquí estoy paseando que fuimos a tal parte que fuimos a tal otra normalmente a los hombres no les gusta eso de que les estén sacando fotos en todas partes que estén sacando fotos sí fotos en todas partes pero las mujeres sí son felices de que aquí estuvimos aquí estamos comiendo no sé qué mire aquí estamos por eso cuando un hombre tiene perfil por ejemplo en Instagram y la novia tiene perfil en Instagram eso es muy gracioso son estudios sociológicos que yo he hecho entonces ambos tienen perfil en Instagram se casan desde que se casan el perfil del hombre empieza a morirse eso es así pero es que no me estoy inventando nada mírenlo ustedes y verá que se cumple pero eso toca mirarlo mírenlo en los amigos de ustedes porque yo hablo de mis amigos y el de la mujer sube claro porque la mujer necesita ir mostrando cómo está gastando todo su tiempo con ese hombre entonces aquí está mi amado subiéndose a su carro mi amado tosiendo aquí los dos con gripa mi amado haciendo un pie y entonces entonces sacan ahí todas sus fotos la mujer devora tiempo eso no hay que criticárselo eso precisamente es lo que hace el pegante ese es el pegante el gran pegante es ese el gran pegante es ese que ella quiere estar y quiere estar significa que quiere complacer pero también quiere que él esté entonces el negocio que hay en el corazón de la mujer esto suena un poco cínico pero hay que hablar así las cosas el negocio de parte de la mujer yo te doy exclusividad dulzura detalles pero tú me das tu tiempo yo necesito tenerte aquí entonces fíjense la riqueza de esa expresión eunucos por el reino de Dios y cuando uno empieza a mirar esto de esta manera uno entiende el ejemplo de Urias y lo que uno tiene que pedirle al señor hace mucho tiempo que lo hago y pienso que Dios va haciendo su obra en mi corazón y en muchos otros yo le pido al señor dame amor dame amor a tu reino dame pasión por la evangelización porque un sacerdote apasionado por el reino de Dios un sacerdote que anhela la presencia y el reinado de Cristo en todos es un sacerdote que yo no digo que no va a tener tentaciones todos creo que las tendremos decía San Agustín que en esta materia de castidad en ninguna otra área es más frecuente la lucha y es más rara la victoria dice San Agustín refiriéndose a este tema de castidad o sea que tentaciones vamos a tener toda la vida pero es más fácil la victoria cuando estamos apasionados como Urias Urias tenía un amor más grande y el amor más grande le gana el amor más chiquito entonces entre el amor más grande del reino de Dios la certeza de la sangre de Cristo que redimió a cada mujer que yo trato y el sentido práctico esta mujer es una aspiradora de tiempo entre esas tres cosas se facilita bastante pero bastante bastante se facilita el vivir nuestra soledad de una manera fecunda repito los tres ingredientes profunda pasión por el reino de Dios quiero que acontezca el reino de Dios quiero quiero que acontezca ahora vamos a sacar un par de consecuencias de eso segundo mis gafas color sangre de Cristo que mis gafas me ayuden a ver a toda persona no solamente a las mujeres obviamente a los niños fíjense que esto le cambia a uno la perspectiva la evangelización por ejemplo de los niños hay que tomar en serio la evangelización de los niños pero ese es tema para otra oportunidad porque me parece que a veces hay mucha superficialidad en la catequesis a los niños se convierte casi en que hay que tenerlos entretenidos hay que tenerlos divertidos y esa expresión que utilizan tanto en inglés yo la he visto en varios canales educativos siempre que se dirigen a niños adolescentes incluso jóvenes utilizan la expresión it will be fun it will be fun entonces todo tiene que ser fun todo tiene que ser divertido y nosotros nos hemos metido mucho en ese esquema que lo del niño todo lo del niño tiene que ser divertido 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 y los santos no se hicieron así un Luis Gonzaga no se hizo así una Rosa de Lima no se hizo así no todo tiene que ser divertido al niño también hay que llevarlo por caminos de arrepentimiento y para que descubra la gracia a su edad y en su lenguaje pero que descubra la gracia bueno ese es otro tema entonces sangre de Cristo gafas color sangre de Cristo pasión por el reino de Dios y realismo en cuanto a las aspiraciones de la mujer lo cual no es de criticarle a la mujer simplemente es su vocación y su vocación es esa y ella quiere realizarla y no tiene nada de malo eso nada de malo claro con los años que Dios me ha concedido de sacerdocio pues yo he tenido oportunidad yo he tenido oportunidad de ver todo el proceso por ejemplo una chica que uno conoce como una jovencita una adolescente después uno va creciendo ella obviamente luego uno la conoce que tuvo un novio que se acabó esa historia que tuvo otro novio ahora se va a casar que se casó luego de casada uno va viendo todo el recorrido y cuando uno ve todo el recorrido uno ve que la manera como Dios diseñó el corazón de la mujer está muy bien diseñado es que yo no estoy criticando eso más bien la mujer que no tiene esa aspiración al tiempo y a la presencia de su amado de su esposo esa mujer es la que se divorcia fácilmente y esa es la mujer empoderada que está creando el feminismo el feminismo está creando ese tipo de mujer que es la mujer que no se aguanta nada y es la mujer que en el fondo tiene en primer lugar sus aspiraciones profesionales y su dinero y ese matrimonio no va a servir para nada porque me perdonas pero eso es casi lo mismo que un matrimonio de dos hombres eso no funciona y no funciona básicamente porque ahí falta esa unión es que Dios fundamentó desde el punto de vista natural Dios fundamentó el matrimonio en esa especie de pacto bendito en el cual la mujer da una dulzura que es especialmente deliciosa para el hombre y el hombre da de su tiempo de su protección de su liderazgo a ella eso hay una complementariedad que no es nuestro tema en este retiro esa complementariedad la diseño Dios y esa es la complementariedad que está destruyendo el mundo hoy con la idea de la mujer empoderada y con la idea de la ideología de género y que es lo que está pasando una cantidad de mujeres que quieren tener solamente una relación de perpetuo romance lo cual no funciona y mujeres que no se aguantan nada yo no estoy aquí hablando de que el machismo sea positivo pero es que hay mucha mujer que no se aguanta sin una especie de compañero para su propio ascenso profesional y su ascenso personal entonces cierro esta parte con las tres recomendaciones apasionese hermano querido apasionese por el reino de Dios que usted sienta que cada triunfo de la gracia de Cristo lo disfruta lo saborea lo celebra apasionese por el reino de Dios segundo gafas color sangre de Cristo para mirar a todos los niños los enfermos los discapacitados los migrantes todos todos los miramos a través de la sangre de Cristo y tercero realismo realismo frente a lo que desea la mujer bueno que sucede cuando nosotros tomamos este camino realista de eunucos por el reino de Dios que sucede sucede que nosotros empezamos a desarrollar una relación esponsal con la iglesia una relación esponsal con la iglesia la cual según la teología del sacramento del orden se expresa muy particularmente en lo que se llama la cura de almas es decir aprender a mirar nuestras comunidades se nota muy bien en la parroquia pero muy bien quizás es donde más se nota es aprender a mirar en la parroquia esa es la esposa esa es mi esposa amada entonces lo que busca el esposo con la esposa es lo que busca Cristo con la iglesia y es lo que busca el sacerdote con su comunidad y esa búsqueda cual es pues el esposo que quiere que ella esté bien de salud que ella lleve una vida digna que ella esté hermosa eso es lo que ella quiere lo que quiere el esposo entonces nosotros desde un ángulo espiritual nosotros vivimos eso nosotros queremos que nuestras comunidades sean saludables defendidas de las enfermedades espirituales es decir herejías confusiones ignorancia nosotros queremos que nuestras comunidades estén sanas y queremos que sean comunidades bellas bellas eso que siente yo he podido conocer tantos párrocos comprometidos gozosos y a mi me encanta cuando uno va a una parroquia y viene esa misa usualmente la que llaman a veces la misa mayor el domingo y el sacerdote va como con un rostro de alegría de como de satisfacción ver no por ejemplo aquí ahí están los acólitos los ministros el coro está la comunidad esa hermosura eso hay que disfrutarlo porque esa es esa es nuestra auténtica consagración al servicio del pueblo de Dios eso hay que disfrutarlo entonces ver que todo florece así como el esposo no quiere solamente que ella tenga ojitos lindos sino él quiere que ella sea hermosa toda sus ojos su cuerpo sus manos toda ella que sea bella así también el sacerdote que vive la soledad fecunda quiere que toda su comunidad sea bella toda que todos tengan parte y eso es muy hermoso esas comunidades vivas son muy hermosas y traen una satisfacción muy profunda y le dan un sentido la persona como que siente para esto me dice sacerdote para esto ver que funcionan las cosas que se abren puertas que la comunidad florece que se solucionan problemas que crece la caridad mutua otro aspecto importante aquí es el sentido de la paternidad espiritual un poco lo que les contaba que yo mismo he vivido ese ver crecer a la gente eso es muy hermoso eso es muy hermoso y la cantidad de gente que le dice a uno padre pero no lo dicen simplemente por un formalismo sino dicen realmente tú has sido a mí me lo ha dicho una cantidad de gente yo le doy gracias a Dios una cantidad de gente y a ustedes también tú has sido para mí como un padre para mí es especialmente satisfactorio eso porque mire que en el mundo en el que estamos hay una deficiencia de paternidad que es muy grave muy grave de esto predicó claramente el papa benedicto allá en su tiempo la deficiencia de paternidad que hay hay una deficiencia de paternidad y nosotros estamos llamados a ser padres estamos llamados a amar como aman los papás cuál es la característica esto me lo enseñó un psicólogo hace mucho tiempo cuál es la característica fundamental del amor paterno está en tres cosas es un amor constante es un amor protector y es un amor sin deseo ese es el amor ay uy ese es el amor que tiene el padre ese es el amor típico que tiene el padre con los hijos y muy particularmente eso vale con las hijas amor que es generoso es constante eso significa que pasa por las buenas y las malas amor que protege que hace ver los peligros cuidado con esto eso es muy hermoso cuando usted se da cuenta que usted tiene un buen consejo que darle por ejemplo a un muchacho a una chica digo jóvenes porque son las edades en que tal vez tienen más confusiones y se puede torcer más su camino entonces nosotros tenemos ese deber tenemos ese hermoso deber de 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 proteger con constancia a veces se acercan a veces se alejan a veces pelean con nosotros como con un papá pero eso es muy bonito y hay que disfrutarlo eso se llama soledad fecunda disfrútalo disfruta ver que una persona que estaba metida en una crisis espantosa me acuerdo el caso de un muchacho que llegó a tener una adicción terrible con este tema de la pornografía y luego estábamos en un retiro y el muchacho da su testimonio que cosa tan bella uno siente una cosa hermosa este muchacho comentando a mi me pasó esto yo estaba viviendo esto sé que la lucha sigue pero el señor me ha ido sacando eso es muy bonito uno tiene que disfrutarlo amor constante amor protector y amor sin deseo obviamente para quienes somos heterosexuales sobre todo esto vale en el caso de la mujer amor sin deseo entonces hay muchas personas que no han tenido papá y para esas personas que no han tenido papá por la razón que sea usualmente por abandono del varón para esas personas que no han tenido papá acercarnos a esas vidas y poder brindarle a esa persona un amor generoso un amor constante un amor que protege que advierte que aconseja hace poco estando yo aquí en este retiro me mandó un mensaje a un muchacho que conozco hace años ha tenido una vida muy accidentada muy problemática y me dice que yo les digo se me vinieron lágrimas a los ojos y me dice él mire yo lo que le puedo decir a usted padre es lo que dijo Cristo cuando se estaba muriendo en tus manos encomiendo mi espíritu no sé qué hacer con mi vida y es muy bonito por supuesto que uno tiene muchos errores y pecados uno mismo pero es muy bonito ver el bien que se puede hacer eso es soledad fecunda porque nosotros no tenemos otro hogar no tenemos otra ocupación sino lograr que florezca la gracia de Dios en estas personas y en nuestras soledades que por supuesto seguirán existiendo en nuestras soledades que no se nos olvide que no estamos nunca sufriendo solos para todos los cristianos pero muy especialmente para los sacerdotes valen aquellas palabras que dijo Jesús en Mateo 28 yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo lo que el demonio quiere es que se nos olvide ese versículo lo que el demonio quiere es que se nos olvide este otro versículo que le dijo Pablo a Timoteo acuérdate de Jesucristo que vive resucitado de entre los muertos acuérdate de Jesucristo llegó una tentación acuérdate de Jesucristo problema de salud acuérdate de Jesucristo incomprensión dificultades en la comunidad en la congregación acuérdate de Jesucristo y el error que uno comete es que uno se acuerde de Jesucristo de último ese es el error que uno comete uno primero se acuerda como por ahí salió un sacerdote en redes sociales ay Dios mío se ven unas cosas el hombre está en crisis y está cometiendo desde mi punto de vista el peor error posible que es ventilar su crisis ahí que cosa tan le da uno decepción y le da indignación entonces el hombre este dice dice el hombre este que bueno tiene ahí sus problemas y con el obispo y no se cree y entonces dice pero mi abuelita me aconsejó saca y a relucir la abuelita y dice uno y por qué no menciona a Cristo por qué nos acordamos en primer lugar de la abuelita de mi familia de mis amigos que yo tenía cuando yo estaba allá en el barrio de una novia que tuve por qué te acuerdas de la novia de los amigos de la abuelita cuando Pablo dijo en primer lugar acuérdate de Jesucristo es lo primero que tienes que acordar acordarte él fue el que te metió en esto él fue el que te metió él es el que entiende nadie entiende la soledad mejor que Cristo y nadie puede hacer más fecunda la soledad que nuestro Señor Jesucristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo no creen el Espíritu y siempre por los siglos de los siglos amén